Y luego vamos a hablar de la posibilidad de un tren, que lo estoy tratando con el gobernador, un tren de pasajeros de la Ciudad de México a Querétaro. De las propuestas que… De pasajeros, pero estoy esperando una propuesta de una empresa que tiene una concesión de tren de carga y que se está animando a tener la concesión para trenes de pasajeros. Eso va a ayudar mucho. Son dos posibilidades. Primero es utilizar las mismas vías de carga para trenes de pasajeros. Desde luego, modernizándolas va a significar una inversión para mejorar las vías, electrificarlas para que no se contamine. Pero es un proyecto que hay empresas ferroviarias interesadas, de las que tienen la concesión de los trenes de carga. Pero el Estado puede, que eso es lo que se está haciendo, utilizar esa misma vía para trenes de pasajeros. Lo puede hacer a cualquier empresa que quiera invertir y tener los trenes de pasajeros. Nosotros le estamos dando preferencia a quienes ya tienen las concesiones. Por eso se les hizo la invitación. Yo tengo en esta semana una reunión con una empresa ferroviaria que tiene la concesión aquí y en otras partes y seguramente me van a llevar una propuesta en ese sentido. Lo otro es terminar de adquirir todo el derecho de vía, porque en el proyecto que menciona se avanzó, pero no se tiene todo el derecho de vía. Por eso es muy importante utilizar el derecho de vía de los trenes de carga, porque en el país son 18 mil kilómetros de derecho de vía que se debió utilizar desde hace mucho tiempo, pero no había ese propósito. Ahora sí, y vamos a buscar que queden los convenios, las concesiones para los trenes de pasajeros. ¡Gracias!